Aplausos Aplausos Donde se pierde a la medida Donde es más fácil olvidar Y no soñar jamás Oh, vida, mi vida Cuando vuelves de noche y te besa la espalda Qué vida Estudiando hasta tarde y te duermes cansada Es imposible en este nido de resignados y vencidos abrir las alas y volar Oh, mira, mi vida, una plegaria de noche que se le va hasta el cielo, sincera Un día a día y otro día más, oh, con las modos frente al bar Las calles no tienen salida, el juego es ganarle a la vida Si me quiero ser así, yo perderé Mi vida, mi vida, cuando llegas de noche y te pesan las horas que vi Bajo un cielo que cae y te deja vencida Y cuando no esté más aquí, yo sufriré al estar sin ti Y cuando no esté más aquí, yo venceré Ya volveré, saldremos de esta gran ciudad La vida no tendrá final Manta rabia siento Escucharás mi grito La vida, mi vida, mi vida Manta rabia Le da vida a un amor Y juntos Desprenderemos un sueño Aprendiendo a morar Oh, vida Mi vida Mi vida Mi vida